Anota esta fecha, viernes 29 de abril, regresa a la fiesta de los cumpleaños del mes de caliente y el reventón de la mañana, a los bohíos alegres de la trasísmica, como antes de la pandemia, totalmente bailable, dulce para los primeros cumpleaños y premio a la mesa mejor decorada, un fin de semana cabañas villanita de Gorgona, además, Super Music El Poder y como atracción especial, DJ Da Flexor, DJ Yellow y Tommy Real, como si fuera poco, una muestra de poder de la unidad móvil del reventón de la mañana by DJ Taz. Suscríbete ya al 6959-3203, 6959-3203, viernes 29 de abril, los cumpleaños del mes de caliente y el reventón de la mañana están de vuelta en los bohíos alegres, el cumpleaños entra gratis, retira las invitaciones en la oficina de EP3 Producciones al lado de Metcon, en el mezanín diagonal al rey de la 12 de octubre.